¡A la toma de los repos y sufrido! ¡Vamos a ir a su futuro! ¡Y a los recortes! ¡Alvídate todo! ¡Y lo cantamos juntos! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete al sol! ¡Alvina de mi de mí! ¡Eres tu vida, mi amiguito, raticando! ¡No se pormen! ¡ excellento! ¡Alvina de mi de mí! ¡Alvina de mi de mí! ¡A los recortes! ¡Alvina de mi de mí! ¡Alvina de mi de mí! Si es tu salsa que no vengas a ver Olvídame tú Mándame de hoy Seguirá a estar con tu amor Editar tu amor Y sentirse lo pronto Olvídame tú Porque yo aún te amo Olvídame tú Borrame tu cuerpo Y nosotros somos presos Y nos traes tú Todos los que hicimos Volte a estar con tus curas Olvídame tú Eremos sangre dura Y sentirse lo pronto 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 Olvídame tú, ándame en tu ojo, si no me estás junto a tu otro, de gritar tu amor, que se te rotó, olvídame tú, porque yo aún te adoro. Olvídame tú, ándame en tu ojo, con tus besos y las alzuras, como aquí se va, con mis zapatos solos, olvídalo tú, de hermosa aventura. Y olvida también, que realice la luna de miel, hora de náptalo, porque es su fuerza verde, y vamos a casarnos.